De rodillas te pido, te ruego, te digo, que regreses conmigo, que no te he olvidado, que te extrañan mis manos, que muero de ganas, vuelvo a verte a besar. Pepe Sosa, basta de pedir de rodillas. El pueblo reclama de pie y con la frente en alto, un presidente y regidores con valores familiares para gobernar. Es por eso que proponemos que, con educación, valores y tú, unidos por Auclán, saldremos adelante. Vale, no hay de otra.